Pura Vida presenta El Sector Cocina ¡Guau! ¡Qué recibimiento, chico! ¡Vean a desorrojarme! ¡Te extrañaba a usted ese recibimiento, chico! Oye, chuchita, cuénteme Me dijeron que ha hecho ustedes tragos ¡No! A ver, espere Yo los vi, yo los vi A mover los limones para este lado ¡No, no, 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 chuchita, no, no! Increíble Fue sin querer Oye, chuchita, pero usted me está dejando mal Pues a mí Yo que dejo, le enseño Toda la cosa de ustedes La dejo ya Que sea protagonista de todo A mí me dio pena la gente Nicolcita, no es que yo sea chismoso Pero le voy a decir Dijo, chuchita Estos amigos se están mirando muy rico Mis tacos, los voy a tumbar No, mentira, mentira Yo le enseñé eso, chuchita Pero bueno Vamos a festejar Mi bienvenida Y ahora es el fin de semana O sea que Yo les comento de que La receta del día de ahora Es un mojito Y para eso vamos a necesitar Licor de menta Ron Blanco Limón Azúcar Menta En rama Soda Agua mineral Y hielo O sea que les comento Mientras va preparando Cuénteme ¿Cuánto sale un traguito de estos Allá en Miami? ¿Sabe que este fue el trago emblema De nuestro viaje con mi hermana? ¡Oh! Madre que a todos los bolsitos Que íbamos a mirar en el mundo Era esto O sea que Esto también Saldría Yo creo que uno Depende de unos 10 dólares Por ahí cada uno Pero este va a salir Allá, ¿no? Acá sale un poco más barato Les comento cómo se hace Hay un truco Que normalmente Aquí lo preparan Creo que tienen que Machacar un poco la menta Con el azúcar Pero no chicos ¿Por qué? Porque el azúcar No se va a diluir Con el alcohol Ni con lo que ustedes le pongan Para que se diluya Ustedes van a hacer Una almir Esa es la consta En que tienen que tener Partes iguales De azúcar y agua Lo van a poner a calentar Se va a diluir Un poquito eso Y lo van a separar Entonces esto va a ser dulce Y a eso le van a agregar A nuestro trago ¡Oh! O sea que por este lado Yo tengo la licuadora Aquí va a entrar el ron Blanco chicos Porque sabe mucho más rico Le van a poner Las hojitas de menta Y si ustedes quieren Darle un toquecito más A menta Le pueden poner Licor de menta Como en este caso Yo lo he hecho O sea que vamos a poner Ron Vamos a poner El licor de menta Y el almíbar Que tiene igual Un poquito de menta Y el azúcar O sea que voy a batirlo ¿Ya? Ya está listo Ya está ¡Ay qué guapo! ¡Bravo! ¡Bien! O sea que Esto Prácticamente ya está Ya Vamos a poner por aquí Ya se huele ¿no? Se huele riquísimo Para viernes señores En pura vida O sea que Vamos a brindar Ustedes lo pueden decorar Con un poquito de limón Chicos Con un poquito de limón Y ¡Esta es mi canción! ¡Bravo! Bueno chicos Hoy vamos a brindar Por el retorno De Nicole Bien Así cerramos Este sector de cocina Junto a Nicole Y retornamos Enseguida ¡Bien! ¡Bien!